Duermas, ya empieza tu programa, un segundo de algo más, con Angie, a través de Asus Multimedios Radio. Asus Multimedios Radio Para checar lo de la cena, para ver las reuniones, entonces, pues, la verdad es que tengan muchísimo cuidado en el centro, en el centro es donde más se concentra la gente, agarren bien sus bolsas y todo lo que, también chequen los precios, chequen todo lo que van a hacer, porque si no, este, pues, van a salir, pues, mal perjudicados, ¿no? Pero bueno, de todos modos, bueno, allá. Bueno, les estaba yo comentando que, pues, obviamente, ya todos empiezan con esta cuestión de los regalos, y con esta cuestión de ya ver qué se va a hacer para Navidad y también para Año Nuevo. Y, pues, lo que es recomendable es que chequen precios, vayan con, pues, obviamente con las tiendas que ustedes crean que son, pues, 100% confiables, ¿no? Más que nada es eso, que sean 100% confiables. Entonces, pues, básicamente esa es como la recomendación del día de hoy para que, pues, vean y vayan y chequen y realicen sus compras navideñas. Pero bueno, más allá de eso, el día de hoy vamos a tener un tema bastante bonito porque, pues, creo que todo mundo ha visto esa película y quienes no la han visto, pues, vayan a verla, ¿no? Y también recomendarles que la película de El extraño mundo de Jack está en cine, así que pueden ir a verla al cine, estará hasta el 14 de diciembre, me parece. Van a estar en Cinemex, entonces va a estar muy, muy buena esa película, vayan a verla para la gente que no la ha visto. Y lo mejor es que está en 3D, o sea, yo creo que la gente que en algún momento nosotros llegamos a ver esa película, pues, la veíamos, pues, normal, ¿no? Y ahorita ya está en HD, bueno, en 3D, también ya como que la hicieron un poquito mejor, ya le pusieron más color de lo que antes veíamos. Y la verdad es que vale la pena, vale bastante la pena verla, vale la pena irse un día al cine y ver lo que, pues, en familia y, pues, o si no con tu pareja o si no solo, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de un tema de una película muy navideña que todo mundo ha visto, les digo, si no la han visto, de verdad, véanla. Se llama El expreso polar. La verdad es que, pues, obviamente, pues, no hay mucho que decir del título, ¿no? Porque, pues, realmente el título lo dice todo, es El expreso polar, es un tren, pero es un tren mágico. O sea, es un tren mágico porque dentro de él, pues, hay muchísimas historias, como que dentro llevan a los niños, simplemente, solamente son puros niños, y los que manejan el tren es, pues, una sola persona, entonces, ahí les regalan, como que chocolate y todo, y todos esos niños van, obviamente, a ver a lo que es a Papá Noel en el Polo Norte, pues, obviamente, durante Nochebuena, pero, obviamente, les vamos a dar como el contexto de esta película, que realmente se llama The Polar Express, o conocida, pues, obviamente, con nosotros como El expreso polar, es una película animada con captura de movimiento, y la cual fue dirigida por Robert Zemexki, obviamente distribuida por Warner, esa, si no, fue hecha por Disney. Muchos decían que había sido Disney quien había realizado esa película, pero realmente no es así, la estuvo distribuyendo lo que es Warner, y, obviamente, fue estrenada en el de 2004, o sea, ya tiene bastante tiempecito que hicieron esta película, y cada año, en los canales de televisión abierta, y hasta, inclusive, en los canales de paga, también pasan esa película, y todo el mundo la disfruta, todo el mundo disfruta de esa película, todo el mundo se saborea esa película, es muy palomera, eso sí, o sea, la van a, la pueden ver con su familia, pero es muy, muy palomera esa película, pero también es muy divertida, porque realmente, este, El expreso, la trama, pues, obviamente es basada en un libro, es lo que estábamos platicando la semana, la semana pasada con nuestra invitada, que siempre la mayoría de las películas la sacan de libros, entonces, en esta ocasión, también sacaron esta historia de un libro, de, El expreso polar, de 1938, o sea, imagínense cuántos años ya tiene esta, bueno, este libro, y le fue escrita por Chris Van Al-Halbur, y, pues, obviamente, trata sobre las aventuras de un grupo de niños a bordo del Tren Mágico, o sea, en este caso, el expreso polar, para conocer a Papá Noel en el Polo Norte, en, durante, pues, obviamente, Nochebuena, y, bueno, la, la producción de, de la película, pues, se remonta a 1999, cuando este actor, yo creo que todo el mundo lo conoce, Tom Hanks, o sea, todo el mundo conoce a Tom Hanks, adquirió los derechos del libro atraído por sus ilustraciones y su temática navideña, a Tom, Tom Hanks dijo, ¿saben qué? A mí me gusta esta, este libro, esta cuestión, pues, como muy navideña, pues, vale, tráiganse para acá el, el, el libro, ¿no? Entonces, ¡ay, ahora está cayendo nieve! No me había dado cuenta, está cayendo nieve aquí en cabina, muy buena, pero bueno, entonces, le seguíamos, entonces, Tom Hanks adquirió los derechos de este libro, porque le gustó muchísimo la, la ilustración de, 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 el libro, y también, como que la temática, es lo que quería, era una temática ya un poquito más navideña, sabemos que, pues, hay actores que adquieren derechos de ciertas películas, hay actores que son hasta directores y realizan las películas así, o sea, diciendo, pues, vale, va, ¿no? Entonces, pues, básicamente, de eso, de eso se trata, o sea, Tom Hanks, este, pues, adquirió los derechos, y, pues, obviamente, a partir de un libreto, pues, escrito por William Broilers Jr., y él, se más que optó por filmarla con la tecnología de captura de movimiento. Si ven, eh, la película, realmente no son como tal dibujos animados, o sea, los dibujos animados son como muy, tienen una característica especial, y ellos lo que hicieron es captura de movimiento. Ah, obviamente, atrayeron a personas más o menos como que del tamaño de los personajes, y tomaban, eh, en pantallas verdes, pues, los movimientos que ellos realizaban. Entonces, de esos movimientos se los transferían a lo que son los personajes o los muñequitos, como se le llama, para poder, pues, realizar toda esa tecnología y poder, pues, realizar lo que es la, la película. Eh, entonces, pues, obviamente, eh, es, era nuevo en la industria del cine de esa época, como si se tratara de una pintura de alóleo en movimiento. Es lo que les digo, o sea, realmente, no eran muñequitos 100%, o sea, como de, con computadora se hacía todo, la magia se hacía todo, sino que ellos optaron más como de agarrar a personas que hicieran ciertos movimientos, y con eso, pues, ya tenían el, el movimiento de, de dicho personaje, ¿no? Eh, con el expreso polar, pues, también igual con, creo que, eh, contrataban a personas para que pudieran hacer el movimiento como si fuera un tren, y de ahí, pues, obviamente, ya pasarlo a lo que es, eh, la película en la, en la edición de la película, para que se viera súper real, y lo ven y ven que, que se ven como personas, pero como si tuvieran maquillaje en la cara, o sea, no como tal, les vuelvo a repetir, no son dibujos animados, o sea, no son dibujos animados, pero sí son personas, o sea, se ve como que la fisionomía de la persona, se ven súper reales, y la verdad es que vale demasiado la, la pena, este, esa cuestión de, de ver las películas. Obviamente, pues, tras su estreno en formato tradicional, que es en el 2D, eh, como en IMAX, la película recaudó 286 millones de dólares. O sea, hemos hablado de que en las películas, hay muchas que les invierten muchísimo y no ganan lo mismo, e inclusive en ganan menos, y es cuando sabemos que esa película, pues, tuvo un rotundo fracaso, o sea, porque realmente los productores no obtuvieron lo que, lo que habían, pues, dado, ¿no?, para esa película, y a veces es muy frustrante ese hecho, pero aquí ellos recaudaron 286 millones de dólares, lo que llevó a ser catalogada como una de las producciones cinematográficas con temática navideña más exitosa. Ahí ya sabemos que no, como que, como tal, no tuvo, eh, tanto, pues, sí, no, como que, no, no dieron tanto dinero, porque a lo mejor, lo hemos dicho, hay, hay productoras que luego no confían en esas películas, o hay veces que no, eh, no confían como que tanto en las realizaciones, ¿no?, van a decir, ah, pues, vamos a aventar esta película y, y vemos qué sucede, o sea, y eso es lo que pasa, ¿no?, o sea, como, por ejemplo, eh, hablábamos del Señor de los Anillos, que al principio no tenían como que esa fe en la película, y, y literal la aventaron al cine y dijeron, dale, vayan, vayan a ver qué, qué show, y al final de, y al final, pues, fue una de las películas más taquilleras de, de, del cine, o sea, fue una de las más taquilleras que tanto que sacaron, pues, más, más películas, eh, hicieron como que más cosas, hasta la sacaron en, en formato más amplio, entonces, pues, eso es lo que dicen, o sea, el formato, la temática que tiene el Expreso Polar es navideña, pues, yo creo que todas las familias lo adoptaron como ya una película muy, eh, muy de la época, junto con la del Regalo Prometido, donde sale, este, Schwarzenegger, donde se viste de un superhéroe, entonces, también esa, también es como muy, muy de la, muy de la onda navideña, eh, ah, de Turbo Man, sí, cierto, eh, entonces, como que esas dos películas son muy, como, ya muy temática, o sea, como de, a fuerza tienen que pasar a esa película, ya sea, eh, sí, pero creo que ya ahorita ya no es tanto, ya no tiene tanto auge, bueno, estaban diciendo aquí en producción que, mi pobre angelito, pero siento que ya no tiene tanto auge como antes, ahorita como que llama más la atención los superhéroes, y por esa razón, esta de, el Regalo Prometido, sigue como que muy a la, pues, sí, como que todavía sigue en el top de las películas navideñas, junto con el Expreso Polar, y, obviamente, y hay muchísimas películas navideñas, que algunas sí podríamos decir, no, pues, esta sí vale la pena, o esta no, pero las que realmente se hablan por lo regular de, de esas películas son, el Regalo Prometido, y esta que es el, el Expreso Polar, entonces, pues, básicamente, eh, son como que, pues, hay, como que son las películas que más llaman la, la atención, ¿no? Los niños, este, incluso dicen, es que, mamá, ¿por qué no, por qué no pasaron esta película? ¿O por qué esto? Si se supone que ya estamos en Navidad, y la tienen que pasar, o sea, como que todo el mundo se acostumbra a ver esas películas, ya sea en un canal o en el otro, pero siempre las pasan, siempre las ves, siempre las ves en, ya sea en 25, de todo, desvelado, o hasta el primero, hay algunas que todavía las llegan a pasar el primero, y de ahí ya se vienen otras épocas, que son que Los Reyes y que todo el show, entonces, pues, esto del Expreso Polar, es buena película, la verdad es que te llama muchísimo la atención, porque, pues, eh, el así, bueno, un poquito de, de contexto de la película, es que, obviamente, cada noche buena, el tren denominado, pues, el Expreso Polar, lleva a niños al Polo Norte para que ellos puedan conocer a Papá Noel, que sabemos que es Santa Claus, ¿no? Eh, junto a, justo antes de que parta en su trineo a entregar obsequios, es, obviamente, es Nochebuena, en Nochebuena, pues, eh, llevan a los niños a, eh, a verlo, porque, pues, obviamente, cuando es Navidad, él se va en su trineo, él va a entregar ya lo que son los obsequios a todo el mundo, entonces, por eso esa película se basa en que llevan a los niños a, en Nochebuena, para que puedan conocer a Papá Noel y los pueda ver, y creo que al final les da obsequios, entonces, pues, obviamente, la película comienza cuando el tren recoge a su casa, al protagonista, realmente el protagonista es uno, es un niño, eh, obviamente, ahí en el Expreso, pues, ya conoce a los demás, ¿no? Eh, es como, referido como el niño héroe, para subir a bordo es necesario el boleto proporcionado por el conductor, que es un boleto como dorado, eh, le entrega y lo, y lo marca, o sea, lo marca como todos los transportes cuando viajas, te marcan el boleto, entonces, pues, básicamente, de, de eso se trata, y el conductor es quien le da el boleto al niño, entonces, ahí es cuando el niño, el protagonista de esta historia, pues, ya sube, y ahí empieza a conocer a todos los demás niños, que vienen en el Expreso Polar, eh, conoce a una niña, que es una niña morenita, eh, y también a un niño, que se llama Billy, que es como muy, de esos niños calladitos, de esos niños que, que es como de, mejor no digo nada, porque si no, mejor me van a pegar, o a lo mejor no voy a, a como que tener ese click con los demás compañeros, entonces, como que por esa razón, eh, Billy, eh, como que es muy tímido, o sea, muy tímido, o sea, muy tímido, y aparte, como que no le gusta meterse, eh, en problemas, obviamente, durante el recorrido, un grupo de meseros le sirve taza de chocolate caliente, creo que para este frío se antoja un chocolate caliente, la verdad, porque para estas épocas, a su, sí, hace falta un chocolate caliente, entonces, eh, a los niños a la vez que lleva a cabo una coreografía musicalizada por el conductor, eso se me imagina más como cuando, bueno, si vieron La Bella y la Bestia de Disney, cuando Bella va a comer, ven que las tazas, los platos y todo, hacen como una tipo coreografía, se me imaginó a, a eso cuando el Expreso Polar, pues obviamente, este, está, o sea, realizan esa fiesta para darles el chocolate caliente a los, a los niños, ¿no? Entonces, pues obviamente, eh, ya suben mágicamente, pues obviamente, él regresa, el boleto sale volando, ¿no? Como quien dice, porque, eh, en una, creo que, bueno, durante el camino había muchísimo viento, entonces, se va el boleto y ellos lo quieren alcanzar y se pierden, o sea, realmente es una historia muy bien escrita, muy bien hecha, porque te quedas así como de, y el niño regresará, sí podrá subir de nuevo al tren, entonces, pues realmente, eh, eh, la historia es esa, ¿no? O sea, la historia es de que van en un tren que quieren conocer a Papá Noel, los llevan en Nochebuena, y lo que hace es que, eh, pues pierden el boleto, ¿no? Y el boleto, pues, sale volando, entonces los niños se atreven a salirse del tren y lo empiezan a buscar, lo empiezan a buscar y empiezan a buscar donde se encuentra ese, ese dichoso boleto, y al final de, de, de la película, pues, sí, todos llegan, todos llegan, eh, en el Expreso Polar llegan a, a lo que es el Polo, Polo Norte, y conocen a Santa Claus, eh, conocen a Santa Claus, les dan, les da unos juguetes y los regresan, o sea, hagan de cuenta que es, llego, veo y me regreso, o sea, porque literal eso es lo que pasa en la película, no es como, como tal, no es como de, ay, sí, nos vamos a quedar a platicar un buen rato, no, 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 en la película se ve que ellos llegan, obviamente hacen como un show, lo que son los duendes de, de Santa Claus, cantan, bailan, este, y hacen como que todo, eh, como que todo un show para los niños para que darles la bienvenida de que ya llegaron al Polo Norte, y de ahí, eh, sale Santa Claus y les da como que el regalo, y a cada uno, eh, les, les va diciendo por su nombre, o sea, no se crean, sí les dice por su nombre, y, y la verdad es que, pues, todos los niños se quedan, pues, con cara de, de, ¿qué onda, no?, o sea, como Santa Claus se sabe el nombre, pero sabemos que Santa Claus ve todo, entonces, por eso se sabe el nombre de todos, entonces, pues, básicamente, por esa razón, eh, les dio, les daba los regalos, y les decía, esto es para ti, Billy, para ti tal, para ti, para ti, para ti, y ahí es cuando, obviamente, eh, ven los regalos, y a muchos les dan que los carritos, les dan lo que son muñecas, algunos hasta, bufandas, este, guantes, calcetas, entonces, pues, realmente es una película, les digo, es una película familiar, una película palomera, la pueden disfrutar, la verdad es que, este, van a, van a cantar, porque, pues, obviamente, las películas de, de dibujos animados, de, hasta de muñecos, siempre va a haber como alguna canción, eh, o una o dos canciones, pero siempre va a existir eso, o sea, siempre va a existir en las películas esa cuestión de, de las, de las canciones, entonces, pues, si a ti no te gusta como que las canciones, no te gusta, eh, pues, cantar, pues, pues, no la veas, ¿verdad?, pero si tú quieres verla, la quieres disfrutar, lo puedes hacer, eh, puedes disfrutarla, puedes, eh, disfrutarla con tu familia, ya sea con palomitas, ya sea con chocolate caliente, ya sea con lo que sea, porque la verdad es que, últimamente se está haciendo bastante frío, bastante, este, pues, sí, frío en la mañana y en la noche, entonces, pues, esta película, la recomiendo 100%, eh, es una de las películas más, eh, taquilleras, taquilleras, entonces, pues, ya saben que, pues, que en esta época navideña, pues, muchos van a salir de vacaciones y pueden disfrutarla, ¿no?, no sé, este, pueden disfrutarla ahorita que muchos van a salir de vacaciones, van a, van a salir y disfrutar un poco, entonces, vean las, vean las películas navideñas, porque, sí vale la, o sea, sí vale la pena de películas de esta época, algunas van a decir, es que hay películas que, que no, que realmente, pues, no, no vale tanto la pena, pero esta sí, o sea, creo que te entretienes tanto viendo esa película que, que dices, ¿en qué momento terminó?, porque, de que te, te pegas tanto a la, a la película y todo el show, que, literal, eh, sales con una cuestión como de, órale, o sea, me la, me la chuté, o sea, todo el día y ni siquiera me di cuenta, o incluso también, ya han salido series para, de, de Netflix también igual, lo pueden ver en, en plataformas digitales, las películas, hay una aplicación que se llama Peli Plus, que los recomiendo bastante, por si quieren ver películas y series de Netflix y no tienen para el Netflix, ahí, ahí pueden ver las series, ahí pueden ver Merlina, ahí pueden ver Chucky, ahí pueden ver todas, hasta inclusive las películas navideñas, entonces, pues, eh, veanla, es bastante buena, ya sabemos que, obviamente, fue basada en un libro de muchísimos años atrás, de 1938, o sea, y, y que la, hayan tomado de ese libro, y que Tom Hanks haya, haya adquirido, eh, los derechos para realizarla, la verdad es que, habla bien, o sea, habla bien de, de esta cuestión, y suena bien, obviamente, pues, la temática sabemos que es, como, es navideña, es Santa Claus, es el árbol de Navidad, entonces, pues, es buena para, para estas, este, pues, para estas épocas navideñas, obviamente, yo creo que todo el mundo pone un trenecito debajo del árbol, ahí, para que esté dando vueltas y vueltas, porque, de hecho, así inicia la historia, o sea, así inicia donde uno de los, el niño, el protagonista, tiene un árbol, eh, y tiene un tren, que, vamos a decir, que va dando la vuelta al arbolito, entonces, de ahí sale toda esa cuestión de, del tren, del expreso polar, que va por él, el que le llevan y le dan el, lo que es la cuestión del, del boleto, entonces, pues, la verdad es que, pues, o sea, el ambiente, la producción, la producción es bastante buena, porque, pues, el guión fue hecho en 1999, y la película salió en 2004, eh, obviamente, pues, ya sabemos que Tom Hanks le adquirió lo que son los derechos, y Chris Van Holtz, o sea, es el autor de esta novela, o de este libro del expreso polar, y fue publicado por primera vez en 1985, yo ya lo estaba llevando muy lejos, pero es de 1985, donde fue, pues, publicado por primera vez, y, pues, en sus palabras dice, es una historia inquietante y muy afectiva, y realmente no puedes poner el dedo en ella, creo que se le ha estado leyendo a mis hijos desde que se publicó, y a medida de que, que te acercas cada vez más a la Navidad, lees más y más, obviamente, dice, la idea de que tal vez se adapte a una película es un factor X, no tiene idea si será posible o no, en su inicio, pues, obviamente, creo que no tenía ni la más remota idea de que esa, ese libro iba a ser una película, iban a ser una película de, de esta cuestión de lo que es, eh, el expreso polar, y ya, o sea, y lo realizaron, obviamente, eh, yo creo que ya, ya no vio cuando, eh, salió la, la película, entonces, pues, básicamente, la, la película es muy buena, es bastante palomera, ya les dije, la pueden disfrutar en su camita, o si no, en la sala con su familia, pero, pues, la pueden disfrutar, ¿no? Vamos a mandar súper rápido saluditos, eh, saluditos a Kenny Luis Zarcos, que dice, excelente programa, saludos, gracias, amigo Kenny Luis Zarcos, saluditos, saluditos a toda la gente que se está conectando, ya tenemos aquí también nuestro arbolito de Navidad, ya anda aquí, ya le pusimos las esferas, hasta la estrellita, ya también se la pusimos, ahí anda nuestro arbolito, espera, estamos esperando los regalos, eh, señor productor, entonces, pues, eh, la, la verdad es que, eh, en esta época pueden disfrutar con su familia, la verdad es que, a lo mejor muchos no lo toman como que muy en serio, a lo mejor muchos es, un, a lo mejor como que algo no muy llamativo para ellos, esa cuestión de, de la Navidad, pero, pues, pueden, pueden disfrutarlo, o sea, pueden estar con su familia, o si no quieren estar con su familia, con sus amigos, eh, el chiste es poder, eh, pues, estar todos, eh, juntos, y poder disfrutarlo, ¿no? Entonces, pues, eh, básicamente, esto es de lo que se trató el pequeño, el pequeño programa, de, del día de, de hoy, eh, ahorita vamos a dejarlos con una entrevista, que tuvimos con una banda, que se llama Flecha Balona, eh, para ponerlos un poquito en contexto de esta, pues, si, no, de esta banda, es una banda de Jerez, o sea, obviamente de, de allá de España, están promocionando su último sencillo, que se llama, ¿Qué te puedo dar? La verdad es que es bastante buena, deberían de ver el video, el video muestra, eh, lo que es la cuestión de, mmm, de España, o sea, el lugar lo, lo grabaron en su ciudad, y la verdad es muy bonito, o sea, es muy bonito el lugar, van a saber qué fue, qué fue lo que pasó un día antes, eh, nos platican, o sea, el, este, ¿Quién es el director? Y realmente es su, es su proyecto musical personal, ¿no? Nos dijo que realmente, eh, la Flecha Balona no, no es como tal, este, pues, una banda, sino más bien es como su, su proyecto personal de él, entonces, la verdad es que nos contó bastante, nos contó muchísimo chismecito de, de la Flecha Balona, los pueden encontrar en todas las redes sociales como Flecha Balona, y en su página web está como FlechaBalona.com, o FlechaBalona.es, entonces, ahí lo pueden encontrar, ahí pueden encontrar cada uno de, de los sencillos, eh, todos están en Spotify, y también tienen discos, eh, físico, lástima que ellos están súper lejos, están en España, entonces, pues, no podemos disfrutar de, de un disco físico de ellos, pero, sí podemos disfrutar de lo que son, sus canciones, de lo que es, eh, esta cuestión de, musicalmente hablando de sus videos, pueden apoyarlos, entonces, pues, ya saben, pueden disfrutar de, de cada uno de ellos, y ya, ya nos pusieron nuestros regalitos, ya, este, producción nos hizo el favor de ponernos un regalito, ahí anda el regalito brincoteando, también saluditos para Juanjo Maffi, que también anda por aquí, saluditos a todas las personas que se están conectando, y, pues, bueno, nosotros, eh, nos vamos, eh, los vamos a dejar con la entrevista a Flecha Balona, y nos vemos la próxima semana, que es el último programa del año, así que, pues, bueno, nosotros nos vamos, disfruten muchísimo este viernes, es un fin de semana, bueno, es, comenzamos el Guadalupe Reyes oficialmente, eh, porque ya este fin de semana, el lunes es 12, entonces, comenzamos ya el, las festividades del Guadalupe Reyes, que, ojalá y terminen bien, ¿no? O sea, principalmente eso, terminen bien, eh, la verdad es que, fue un año bastante, bastante bueno, el próximo se viene muchísimo mejor, porque, les vamos a tener una sorpresita por ahí, este, no voy a, no voy a hablar de más, pero, eh, sí vamos a seguir con, con programas, eso sí, ya, ya lo checamos, ya hablamos, sí vamos a seguir con programas, pero, el próximo año, vamos a tener una entrevista, con, una personalidad, que creo que ahorita, es la más sonada, con su canción, que todo TikTok anda bailando, no voy a decir quién, solamente las personas, que saben, que se va a presentar, este 19 de diciembre, en un antro, es que no, no les quiero decir el nombre, caray, porque si no, luego, la, la, la queremos regar, y es sorpresa, no, pero, ustedes saben quién es, o sea, solamente pueden saber, que es una chica, eh, que le, canta reggaetón, estuvo apenas en el Flow Fest, tanto de Ciudad de México, como de Monterrey, eh, ha estado en diferentes festivales, ¿qué otra cosa se les podría decir, para que adivinen quién será? Mmm, a ver, es que estoy pensando, tiene millones de reproducciones, eso sí, es la canción más sonada de, eh, sí, y me dicen es joven, sí, y se queda pensando, es una persona de vida joven, y salió, su pasado es, que salió en un programa de televisión, buscando el amor, o sea, anteriormente, era una chica, ya dije quién es, es una chica, antes tenía el cabello rojo, chinos, y ahorita el cabello lo tiene negro, y lacio, se operó de todo, y la verdad, ya nadie la reconocía, o sea, si alguien sabe aquí, de las personas que están por aquí, mándenos un mensaje, y a lo mejor se llegan a algo, pero, no les voy a decir, a mi producto, al rato se lo digo, para que no se quede con cara, de quién será, pero bueno, ahora sí, ya nos vamos, este, los dejo con la entrevista, a Flecha Balona, y nos vemos la próxima semana, a través de Ansus Multimedio Radio, así que tengan un bonito fin de semana, bye, ser el representante de la agrupación de la agrupación de Flecha Balona, así que bienvenido a esta entrevista, y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme. y ahora, y ahora, platícanos, ¿cómo inició el grupo, de dónde son? Platícanos todo sobre la agrupación. Sí, bueno, pues, Flecha Balona somos un grupo que estamos, vivimos en la parte sur de España, muy cerca de Sevilla, en Jerez de la Frontera, concretamente, bueno, llegábamos tocando desde el año 2013, aún así, todavía somos un grupo emergente, aun cuando ya la experiencia la tenemos más que demostrada, pero bueno, ya sabes, en esto de la música, no termina uno de ser un amateur, hasta que, hasta que, bueno, te abres un poco camino, y consigues, sacar un disco, darle un poco de promoción, y hacerlo todo, pues, como, como teóricamente, tiene que ser. Entonces, pues, bueno, tenemos un par de discos de bagaje, ¿vale? Sacamos un, o sea, el primero se llamó Running in a Circle, que era en inglés, y posteriormente, pues, bueno, sacamos un EP, en tiempo pandémico, que se quedó ahí un poco, en tierra de nadie, y lo hemos resucitado, añadiendole cinco temas más, ¿vale? Y creando, pues, lo que hoy, hoy en día, se presentó la semana pasada, que fue el nuevo disco, Los días pasarán. Es un poco un resumen. Guau, ¿no? Pues, obviamente, pues, ya tienen bastante tiempo, ¿y por qué decidieron ponerles el nombre de Flecha Balona? Lo de Flecha Balona tiene que ver con una prueba ciclista, que se realiza aquí en Europa, en Bélgica, que forma, bueno, una triada de pruebas que duran tan solo un día, pero, pero bueno, realmente, el nombre fue muy sonoro, ya sabes que hoy en día, no solo, coexisten lo que son los nombres clásicos de banda, que tú te inventas, o, o bueno, cabe la posibilidad de tomar el nombre de alguien, el nombre de algo, para, para dar título a tu, a tu proyecto musical, y es, es el caso. Hay una, hay una circunstancia, pero he de reconocer que, que ha sido un poco a posteriori, que ha sido que la Flecha Balona, es una, una carrera, eh, cuyos últimos siete kilómetros, terminan, en una, en una ascensión, con, un porcentaje de un 12, un 15%, que para los ciclistas, es, muy difícil terminar, porque es lo que se suele decir, unas rompe piernas, entonces, pues, hemos asimilado, o hemos comparado, alguna que otra vez, la vida del artista, y la carrera artística, con ese muro, en el, en el que termina, esa, esta prueba ciclista, pero como te digo, eso ha sido ya a posteriori, yo creo que es un poco, las sinergias que se crean, finalmente, entre una cosa y otra. Guau, vaya, o sea, realmente, pues, muchos no sabían, por qué había salido ese nombre, y ahora mucha gente va a conocer, por qué. Sí, sí, es súper interesante, ya te digo que, aquí en Europa, a todo el mundo que le gusta el ciclismo, pues, es una etapa, o sea, una prueba, al igual que el Giro de Italia, y el Tour de Francia, se conocen, además, hay, hay mucho, hay muchos mexicanos, y hispanos americanos, que vienen, evidentemente, aquí a, a correr, y, y es muy conocida, de hecho, hay, tenemos mucha afición, que se equivocan, pensando que es la prueba ciclista, y entran en nuestras redes sociales, para, para, buscando un poco de info, y demás, ¿no? Aunque se llevan la sorpresa después, pero muy bien, al final, esto es para todo tipo de público, la música le gusta a todo el mundo. Claro que sí, y hablando de la música, ¿por qué escoger el género que ustedes tocan? O sea, ¿qué fue lo que les llamó la atención de ese género? Bueno, realmente es lo que te sale, ¿sabes? No hay, no hay un motivo concreto, ya te digo que, nosotros en el, en el Running in a Circle, quizás podía ser un disco más power pop, más, más indie, además cantado en inglés, pues siempre tiendes un poco a esa, a esa tendencia, que, que, que bueno, que hay, hay muchas bandas de ese, de ese estilo, que a mí me, me gustan, pero en paralelo, al hacer el cambio en castellano, que no ha sido nada, nada traumático para nosotros, porque ya sabes que muchas veces las bandas cuando cambian de, de idioma, pues suelen tener, bueno, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero normalmente, eso es algo normal, pero que, que baje tu calidad, pues en nuestro caso, yo pienso que no, que, que hemos, ha sido algo muy positivo, y, y claro, aquí ya se entremezclan, ya no solo el power pop y el indie, sino que se entremezcla la música española de artistas de todos los tiempos, que ha sido con lo que yo crecí, con Joan Manuel Serrat, con José Luis Perales, con Emilio José, con, con, con todos ellos, en paralelo con el rock, en paralelo con el rock, de, de, tanto moderno, como Muse, como Radiohead, y, y algunos grupos, en castellano, que, que hacen música indie, rock progresivo, entonces, bueno, se aglutina todo eso, ahora digamos que, que en tu, en tu lengua materna, tú te puedes expresar de una manera más concreta y, y más profunda, pues, se ve reflejado, evidentemente, todas esas influencias que te, que te digo. Y, sabemos que ustedes ya tienen tres discos, o sea, están en físico o son digitales nada más. Bueno, el primero, Running in a Circle, lo podéis encontrar, o sea, todos lo podéis encontrar en digital, ¿vale? Es verdad que el Running in a Circle, hicimos una edición vinilo, que, bueno, pues, como mucha gente no tenía vinilo, sacamos en paralelo una edición en CD, que venía dentro, que todavía está disponible en nuestra, en nuestra página web, y, y, y también por otra parte, eh, ya lo que fue LP, la capital, eso solo salió, solo salió en edición, en edición digital. Sin embargo, este disco nuevo, que se llama Los días pasarán, que entiendo que ahora hablaremos un poco de él, pues, eh, ha salido en digital, pero en paralelo, ya se puede precomprar en la web de la Casa del Disco, se puede comprar una edición muy limitada en vinilo que vamos a, a sacar, y que estará disponible para precompra ya, pero no estará disponible hasta mediados de marzo, pienso yo. Wow. ¿Y por qué el nombre de Los días pasarán? O sea, ¿por qué les iban a poner ese nombre al disco? Pues, mira, primero porque es un tema, es un tema, que es el tema que abre el disco, que te cuento como anécdota, que en la criba de 24 temas que teníamos para este disco, en la primera vez se quedó fuera, sin embargo, al entrar a trabajar con nosotros el productor, Juan de Dios Martín, ellos, bueno, como productor que es, tiene una experiencia bastante dilatada, y tiene una visión diferente, podemos tener los artistas, los managers, las agencias y demás, él vio claro que ese tema entraba, y que además abría el disco. Y esto yo te estoy hablando desde hace 8 o 9 meses, ¿sabes? por lo cual, es un milagro que todo esto se llame, que el disco se llame, Los días pasarán, porque ha habido ahí una serie de casualidades, que han dado como resultado que esté, que esté este disco dentro, y bueno, pues, yo sinceramente no encontré un mejor título para el disco, porque además engloba un poco el pensamiento, el pensamiento que, por las circunstancias que estamos viviendo en los últimos años, pues, hay que encontrar, es como una especie de consuelo, como que el tiempo lo cura todo, y que en estos momentos que estamos viviendo, aunque ya el tema pandémico, está un poco más olvidado, ocurren cosas nuevas, o sea, no estamos al 100%, y no sé si alguna vez estaremos al 100%, hablando de la tranquilidad, hablando de los problemas que ocurran en el mundo, pero que bueno, que el tiempo siempre nos ayuda, nos ayuda a pasar página, y sobre todo, a ver un poco la luz al final del túnel, como se suele decir, es un poco la idea por la que se pone ese título. Guau, bastante interesante el título, y lo que conlleva detrás de ese nombre. Ahora, usted está promocionando un nuevo sencillo, un nuevo tema, que se llama, ¿Qué te puedo dar? ¿Quién lo escribe? ¿Cómo nace la idea de esa canción? Bueno, ¿Qué te puedo dar? Es cierto que se presentó hace cuestión de dos o tres semanas, y bueno, o sea, toda la música y todas las canciones son escritas por mí, porque Flecha Balona, bueno, es lo más parecido a una banda, pero realmente es mi proyecto, es mi proyecto personal, ¿vale? Los demás chicos, pues bueno, son músicos que participan conmigo, pero todo lo que son letras escritas y música, son escritas por mí. Bueno, pues realmente tú no sabes nunca dónde vas a acabar cuando comienzas a escribir una canción, y en este caso, pues es un ejemplo. Yo para mí el tema de la música me sale de una manera innata, muy fácil, sin embargo las letras, pues bueno, no es que diga voy a escribir acerca de una temática concreta, ¿no? Sino que vas escribiendo, vas leyendo, y vas conectando la letra que vas escribiendo con pensamientos que tú tienes. Lo mismo ocurrió con piedra o papel, ¿no? En el disco, en el EP anterior, que también está incluido en los días pasarán. Empiezas a escribir canciones y te das cuenta que se asemejan a lo que es, a lo que son cosas que ya han sucedido, entonces pues lo conectas, lo conectas y punto. Yo es que soy demasiado sincero, Angélica, quizás a lo mejor me podía aquí decir, no, pues mira, yo estaba pensando, pero bueno, no es el caso. Yo creo que con la verdad podemos ir a todo sitio y es el caso de que te puedo dar. Ha quedado una canción muy bonita, tanto de letra como de música, como de temática. Entonces, la verdad que el feedback que estamos recibiendo y las visitas y las escuchas que estamos teniendo del tema están siendo espectaculares. Sí, de hecho estuve viendo el video también está muy, muy interesante. También preguntarte dónde se grabó, cómo fue todo el, pues sí, a través de ese video, o sea, cómo fue todo. Bueno, pues la verdad fue que la verdad que fue un poco a prisa y corriendo porque estábamos tocando la noche antes, estábamos tocando en un festival en las montañas de aquí de cercanas a de Cádiz y bueno, se preparó todo para que al día siguiente por la mañana, tal como salíamos del hotel, nos vinieramos para Jerez que es donde yo vivo y donde vivimos dos componentes de la banda y nos pusiéramos, nos montáramos encima de ese edificio donde se puede ver perfectamente todo el skyline de nuestra ciudad y la verdad que ha quedado una pieza espectacular, se ha podido ver por primera vez a toda la banda al completo. Queríamos, por ser un tema que habla un poco del otoño y demás, que hubiera sido un día nublado, pero como puedes ver, fue todo lo contrario, fue que teníamos que tener puestas las gafas de sol porque nos quemamos, de hecho tuvimos pequeñas quemaduras, ya sabes, una cosa muy leve, porque claro, no llevábamos cremas, no llevábamos nada, entonces tampoco te esperas un tiempo como el que estamos teniendo aquí en el mes de octubre, que creo que fue septiembre, octubre cuando lo grabamos, o sea, la verdad que el tiempo está cambiando y no lo esperábamos. Y después los exteriores, cuando los exteriores que salen, pues es en Gibraltar, que nosotros vivimos muy cerca de Gibraltar, y bueno, pues me fui yo solo a grabar exteriores con la gente, con los realizadores del vídeo. Y realmente el vídeo es muy bonito, o sea, realmente conocer lo que es su sudar, o sea, es muy bonito y ver las tomas y todo, realmente el vídeo está muy padre. Y ha tenido buena respuesta, hemos visto que tiene como 200.000 reproducciones aproximadamente. Sí, bueno, no sé cómo irá, pero la verdad que yo creo que es el vídeo, el vídeo que más se ha visualizado de todos los que tenemos, es el que más se ha visto. y digamos que ha adelantado incluso al vídeo de nuestro primer single, El Límite, que también es un vídeo espectacular. Y bueno, yo de hecho pensaba que no iba a tener tanta repercusión, porque ya el vídeo, El Límite, estamos hablando de una cosa muy seria. A mí la verdad que las localizaciones, el tema en sí, y sin embargo al final, ya ves, es un poco la magia que ocurre dentro de esta música, y sobre todo que tú no sabes nunca cómo el público va a reaccionar. Y Flecho Avalona, ¿cómo termina el año? O sea, ¿cómo se sienten terminando este año? Pues muy satisfecho, muy satisfecho sobre todo, porque ya digamos que a partir del 2 de diciembre, el disco ya estaba en todas las plataformas, o sea, el disco ya está en la calle, y después por otra parte, preparando, preparando todo para que el año que viene sea nuestro año fuerte. Por ahora en todas las entrevistas que hemos realizado, y te digo que llevo más de 30 entrevistas entre España y México, el feedback que hemos recibido por parte de todos vosotros, ha sido un feedback maravilloso, y yo creo que para un artista no puede haber una cosa más importante, sobre todo cuando somos, como te decía, artistas emergentes, entonces hay mucha expectación por lo que pueda ocurrir, y ya te digo, yo creo que mejor no podíamos haberlo acabado. Y por último, sus redes sociales, ¿dónde podemos ver dónde se van a presentar, escuchar su música? ¿Dónde las podemos encontrar? Mira, nosotros tenemos nuestra página web, ¿vale? Que es flechabalona.com, o flechabalona.es, ¿vale? Ahí tenéis información acerca de la banda, y en paralelo, pues en redes sociales, pues estamos en Instagram, siempre como flechabalona, no hay, no hay que poner nada más. poniendo flechabalona en lo que es Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, es suficiente para, para los que estéis interesados, que espero que sea mucha gente por ahí en México, acerca de nuestro proyecto, pues podáis participar, hacerlos seguidores, y estar a la última de todas las noticias que se vayan sucediendo, así como, bueno, videos, fotografías, y ya te digo, estar un poco a la última de todo lo que nos está ocurriendo. Así que amigos, un segundo de algo más, ya saben dónde seguir a Flechabalona, te agradecemos muchísimo esta entrevista, y también por tu tiempo, y les deseamos muchísimo éxito, a ti y a toda la banda de Flechabalona. Muy bien, pues nada, Angélica, muchísimas gracias, desearos a todos una feliz Navidad, y un próspero año 2023, que se cumplan todos vuestros deseos, salud, salud, a punta para, y nada, y que sigáis, que ya podáis disfrutar de todas las canciones que componen ese disco, los días pasarán, que es un disco redondo, y que en el que tenemos depositado unas grandes expectativas, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Hasta, muchísimas gracias a ti, y también te deseamos una feliz Navidad, y un próspero año nuevo, un próspero año 2023, con muchísimo éxito. Mega, gracias. Así que amigos, de un segundo de algo más, no se pueden perder las siguientes entrevistas, ya saben, no solamente de México, sino de todo el país, y de todo el mundo. Así que muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Adiós. Huele a tormenta y a humedad.